Con Yesenia Hattie, mi querida Yesenia, tú estás igualita, los años no han pasado. ¿Qué es lo que te trae por acá, por tu tierra, por Ecuador? ¿Estás de vacaciones? No, no, en realidad vine a resolver unos temas de mi título, entonces tengo que llevármelo a los Estados Unidos porque estoy queriendo seguir un masterado, además pues por otros asuntos. ¡Reigia! Sí, 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 entonces además quiero, tengo que presentarlo a una empresa que pues está tentándome y pues en base a eso pues vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con mi futuro profesional. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia de la farándula que ves hoy día, la que has escuchado, la que ves en redes sociales, a la de tu época? Yo no voy a criticar porque yo también hice farándula. Creo que si las cosas que ustedes sacan al aire son las cosas que les dan rating, pues está bien, ¿no? O sea, a menos que más adelante busquen la forma de repente de hacer una producción un poco más, no sé, más elaborada. Pero está bien, o sea, está bien, así que yo te felicito por tu trabajo porque tú eres una chica muy entradora, así como era yo. Me pedí el ajate. Ay, qué linda, así me dice yo, soy la mamá. Señora, sé que has hecho algunas cosas en esa época, hiciste muchas cosas para aprender una nota. Bueno. En buena manera, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que a mí me atribuyeron cosas que realmente yo no hice. El tema es que yo era muy entradora y así era al principio, al principio eso era como muy tabú. Fue una de las primeras que te abordaba dondequiera que tú estuvieras. O sea, entonces recibí muchas críticas. ¿Cómo le hiciste a Mariana Sabaté? ¿Algunas? Sí, a Mariana Sabaté, algunas. ¿Qué? Sí, sí, pues Mariana Sabaté también. Ya, no, pero por algo Mariana es la reina de la prensa rosa. ¿Qué actor o cantante fue que te dijo que tenías piernas bonitas? Ah, Gerard Butler, ¿escuchaste eso? Sí, Gerard Butler, que estaba con 50 Cent y ambos me dijeron eso. Entonces yo estaba lo más emocionada porque 50 Cent y ambos siempre era uno de los raperos que yo más he amado en mi vida. Entonces, para mí esa entrevista fue súper importante, ¿no? Fue tu esposo que te apoya en todo tiempo y en todo momento. Él sí, él me apoya en todo, en todo. Él no es celoso, él no es... Es un tema... ¿Tú o más o menos? Sí, totalmente. Es un excelente padre. Entonces, para mí, la decisión que tomé de irme junto a él ha sido la mejor que he tomado en mi vida. Siempre será. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.